Aplausos Recuerdo aquellas tardes de la infancia en Quijano, sentados en las veredas, los changos, jugábamos a la payana. Eran los últimos días del verano y el aire comenzaba a ponerse frío al caer el sol, pero ahí, sentados sobre las grandes lajas de la vereda, no sentíamos frío. Caldeadas por el solazo del día, las piedras conservaban una temperatura animal, un calorcito de rezo lana que nos demoraba el atardecer, jugando hasta olvidar el tiempo. Hoy, ya maduros, mientras me hace oír Eduardo su música, y evoco tanto día de amor ido para siempre, mientras escribo, como quien juega la payana con las palabras, encuentro que todo ese amor no se fue definitivamente, que nos dejó su ternura como rezo lana debajo la piel, y debajo de ella renacerá mil veces si se tiene el coraje de empezar de nuevo, volviendo a alzar el fuego de esa bracita apagosa que queda siempre bajo la ceniza. Música Perdón, te digo adiós Si perdonas podrás olvidar No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar Solo quiero que seas feliz Que te libres de mí y recobres la fe Que te quede de mí la ternura Como rezo lana debajo la piel Se ha roto entre los dos La alegría y el sueño de amar Nos queda la ilusión Y es posible volver a empezar Nadie puede inventar el amor No me guardes rencor Despedirse es tan cruel Que te quede de mí la ternura Como rezo lana debajo la piel Y cuando el amor renace Vuelve a cantar la vida Vuelve la fe perdida Todo tiene sentido otra vez Si te queda de mí la ternura Como rezo lana debajo la piel Que te quede de mí la ternura